La Palma ha registrado 53 terremotos durante la madrugada del domingo, tres de ellos sentidos por la población. La mayoría se producen a entre 10 y 15 kilómetros. La actividad del volcán, cuando ha superado ya los dos meses, no parece que cese, sino más bien todo lo contrario, según los datos del Instituto Geográfico Nacional. La Red de Vigilancia Volcánica de Seguimiento 24 Horas del Instituto Geográfico Nacional ha localizado durante la noche de hoy 53 terremotos en la zona afectada por la reactivación volcánica en la isla de La Palma, tres de ellos sentidos por la población. Y es que la sismicidad continúa bajo la zona central de Cumbrevieja, en las mismas zonas de días anteriores. La mayor parte de los sismos están localizados a profundidades intermedias, entre 10 y 15 kilómetros, y únicamente cinco de ellos, a profundidades superiores a 20 kilómetros. La magnitud máxima registrada ha sido de 3,5, correspondiente a dos terremotos, localizados a las 6 y 56 y 7 de la mañana, con profundidades de 31 y 11 kilómetros. Y es que ambos fueron sentidos con una intensidad máxima de 3 en numerosos núcleos de la isla.